Hoy, en cada municipio granmense en una circuncricción, se efectúa la reunión inicial del segundo proceso de rendición de cuentas del delegado ante los electores, prevista a realizar más de 6.000 en el territorio entre el bimestre y octubre-noviembre. Se trata de una expresión de participación popular en la gestión de la vida de la comunidad. Hemos decidido que estas reuniones que hagan los delegados para rendir cuenta de su gestión se hagan hasta con 120 electores en la provincia, que posibilite, que permita que el intercambio sea de mayor calidad, que sea más íntimo, que sea más cerca de cada una de nuestras comunidades. Es un espacio para la democracia. Todas las acciones que se han estado haciendo desde las distintas instancias para atender las distintas problemáticas, para solucionar las situaciones de problemas materiales o espirituales de cada una de las comunidades, hay que informar sobre la gestión del delegado. Tiene que haber un espacio para los planteamientos indiscutiblemente, no solo lo que le vamos a encargar a la administración, sino lo que se pueden resolver allí con la acción de cada uno de los miembros de la comunidad. Y tiene que haber un espacio esencial para el reconocimiento, para la estimulación. Las actuales circunstancias exigen del pensamiento colectivo. Ser más eficiente en la economía, ahorrar, permitir también que ante cada una de las agresiones podamos tener una respuesta que nos permita salir adelante. GRANMA llega a este proceso con un número de problemáticas resueltas con la participación de las masas, otras por las administraciones. Sin embargo, organismos como Acueducto, La Eléctrica y Comunales deben continuar en el empeño de resolver necesidades sentidas del pueblo. Teresa Armesto, en directo.